¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues aquí estamos Y sin más ni menos, vamos a ver qué piezas son Yo ya sé cuáles son, pero ustedes no Entonces vamos a darle Vamos a ver De qué se trata esto Vamos a darle Como pueden ver Sí amigos, adquirí las dos camionetas RLS La C10 Y vamos a darle Cranada a Cran Vamos a abrirles para verles a detalle La verdad que son unas piezas que desde cuando La quería tener Una ya la tenía Y salió la oportunidad de las dos Y vamos a ver Ahí está Es una caja Este no tiene La insignia de Chevrolet Es una caja muy, muy, muy padre La verdad Aquí viene Es donde viene el número Son Esta Es un poquito más cotizada La Porque tiene Salió el año pasado Y este Pues Pues la primera Y yo creo que La otra son 13.000 Estas son 12.500 Yo tengo la 10.148 Vamos a darle Cran Y Están Muy La verdad Muy hermosas Tienen un plastiquito Que las protege Y vamos a sacarlas Es el Donde están Es de Tipo terciopelo Pero lo que más me gusta Es La troca En sí Chéquense El El brillo que tienes Espectra Flame Espejo Está muy, muy bien Detallada La verdad Tiene un alto Está muy detallada Aquí se le marcó Lo del Lo del Velber Todo está Muy detallado Las calaveras Traseras Las luces Traseras También La La insignia De De Chevrolet Se le mira hasta La placa De California No sé si Alcanzan a ver La chapa Las Las letras De C10 En los En los Lados La verdad Está muy Muy matona Hasta el El cristal delantero Está Delineado Perfectamente Es un color Es Café Espectra Flame Con Con crema Muy, muy, muy Padre Y Lo mejor Que tiene El switch Para Una Una suspensión Variable O sea Ajustable Más bien Ya sea Alta O Baja Vamos a dejar Por aquí Y vamos a darle Cran A la otra Yo me gusta Que vengan Bien Protetidas Porque Saben que En ocasiones He comprado Outwills Y Vienen Bien Dañados Y A veces Tienes que Regresarlos Porque No puedes Comprar Algo Que Que no Que no Viene en buenas Condiciones Entonces Pues Vamos a darle Esta es La cajita Es azul Es exactamente Lo mismo Solamente Que Con otros Colores Y Ahí está Nada más Viene El Puro logo De Chevy Esta viene El logo Y Letras Que dicen Shirley Me quite Dice que es Metal Metal Real Riders Y Vean Voila Que Que Bonita La Que Bonita Pieza Es Un Deleite Para La Vista Spectra Play Aqua O azul Ahora Está Muy Bonita Muy El detalle Es Altísimo La verdad No por nada Estas piezas Pues Son Exclusivas De Un club De coleccionistas De De Hot Wheels Que Pues No la puedes Encontrar Digamos Colgada Como Encontrarías Cualquier otra Pieza Y a veces El valor Pues Sube mucho 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 Porque Son piezas Muy cotizadas Y Pues El detalle Que tienen Es altísimo Estas son No Estas son 15 mil Estas son 15 mil Son Son más Por eso Está Más cotizada La La Café Que Que Esta Igual Son Exactamente La misma Solamente Que Que Cambia El Color Ok Ahí se puede ver La diferencia Entre Alto Y Bajo Son La verdad Altamente Las dos Tan Divinas Tan Preciosas Y Se agregan A la colección Vamos a ver Un comparativo Si Son Exactamente Las mismas Varias El Color Exactamente La misma Camioneta Y Bueno Salió La Oportunidad Me Pude Hacer De Las Dos Pues Ni Más Ni Menos Gracias Amigos Estoy Muy Contento Porque El Canal Ha Estado Creciendo Un Poco Y Ya saben Aquí Va a haber Un poquito De todo Gusto Revisiones Lo que se va Agregando A la Nueva Colección Y Sin más Ni menos Les dejo Un saludo Que Dios Los bendiga Y Ahí estamos Cuídense Ojalá Les haya gustado Lo que Lo que Bien